¡Diálogo, diálogo urgente! María Barahona. Buenos días, José del Castillo Sabiñón. Bueno, muy buenos días a ustedes y sobre todo los que lo siguen esta mañana. Un placer compartir aquí y ciertamente ya unos días en la curul. Usted está como así, como que llega ese día. Sí, claro. ¿Se siente incómodo en casa? No, incómodo no, pero ya uno siente como que eso es de otra persona y que uno lo que quiere es entregar ya para dedicarse a su actividad y bueno, desarrollar las acciones que nos hemos propuesto ya a partir del 16 de agosto. ¿Y qué podemos decir de su legado desde el Congreso? Mira, yo decía hace unos días que nos aprovechamos la última sesión de la primera legislatura, de la segunda legislatura ordinaria del año para despedirnos los senadores que cesamos, que creo que son 18 senadores que salen del Senado en esta ocasión. Yo decía que sentía que mi desempeño como senador de la provincia de Barahona se concentró mucho en la parte de representación y fiscalización. Que dicho sea de paso, en el caso de esta última función legislativa que le otorga a los congresistas a la Constitución de la República Dominicana es la que menos se ha desarrollado. La de fiscalización. La de fiscalización y control. Por razones obvias. Nada más había que escuchar al presidente de la República ayer decir que hay de aquel sopénade, prácticamente diciéndole al Congreso que se supone que es otro poder del Estado, se supone, porque aquí en este país impera un hiperpresidencialismo y una influencia del Ejecutivo muy marcada en el Congreso Nacional y el Congreso al parecer seguirá siendo, a partir de este periodo, un sello conmígrafo del Poder Ejecutivo o por lo menos en la expresión que utilizó el presidente ayer, así se evidenciaba. Y nosotros... ¿Fue imprudente esa...? Me parece que se le fue un poquito la mano, claro, porque hay que guardar la forma. Sabemos que en este país, y sobre todo ante un Congreso controlado absolutamente por el PRM, el pasado y el que viene mucho más, porque incrementaron la representación de congresistas del partido de gobierno, sabemos que la influencia del Ejecutivo es determinante. Pero yo pienso que en la democracia, para que haya una... se sienta y se vea que realmente vivimos en una democracia institucionalizada, hay que tratar de guardar un poquito las formas. Uno de los fundamentos del sistema democrático republicano dominicano es la división de los poderes. Y el poder más plural, porque es de mayor representación, es el Congreso Nacional, y por eso se llama el primer poder del Estado. Así que yo pienso que, y sobre todo constituido en Asamblea Nacional, que para una revisión constitucional, es el que tiene, el que detenta todo el poder en ese proceso. Y yo pienso que se debe guardar un poco la forma. Pero bueno, se dijo lo que se dijo. Volviendo a tu pregunta, me enfoqué básicamente en la representación de los temas de la provincia de Abraona, en la parte de fiscalización y control, en los temas relativos a Montegrande. Yo pienso que jugamos un papel determinante en facilitar los elementos que se habían planteado para la terminación, por lo menos de la segunda fase de la construcción de la obra múltiple de Montegrande, que es la obra de mayor impacto socioeconómico para la región jeriquillo. La primera fase se terminó en el gobierno del PLD, que fue la rehabilitación de Sabanayegua. Se inició porque se había perdido el financiamiento, por razones que muchos de ustedes conocen, la situación en Brasil, con los escándalos de corrupción en las empresas constructoras. Perdimos el financiamiento del Banco de Deportaciones Brasileño. Y se logró de nuevo obtener el financiamiento del Banco Centroamericano de Inversiones. En el 2018 financió una partida de 260 millones de dólares. Con eso se inició el embalse y se logró terminar en este periodo de gobierno, a pesar de muchas dificultades con la empresa constructora. Y se aprobó un segundo préstamo de 237 millones de dólares para terminar los componentes. Los componentes, evidentemente, es lo que permite que esa presa sea operativa y sea realmente una presa múltiple. Estamos hablando de los canales del margen derecho e izquierdo, que es por donde saldría el agua de la presa, porque hasta ahora lo que tenemos es un embalse que serviría básicamente para el control de inundaciones solamente. La línea del acueducto de la región suroeste, el acueducto asuro, para mejorar el suministro de agua potable y la generación hidroeléctrica. Más otros elementos que están planteados que mejoraría la parte de riego, como la rehabilitación del dique Santana. O sea que estos elementos son fundamentales, porque ahora yo he dicho en muchas ocasiones, he utilizado esta figura, tenemos un vehículo nuevo en cuatro bloques y motores, es decir... La mejor gráfica, la mejor gráfica. Claro, porque entonces nosotros seguimos una labor que habían desarrollado los legisladores de la región suroeste del pasado, no solo del pasado cuatrenio, sino más atrás incluso, e hicimos mucho énfasis en esto. Igual presentamos proyectos que tienen que ver con el tema de Abaragona. En la gestión del agua, a partir precisamente del tema de Montegrande, presentamos el proyecto de crear la Corporación de Acueductos de Barahona para desconcentrar la gestión de los acueductos de la provincia. Presentamos el proyecto de ley que modifica la ley que crea el Consejo Ecoturístico de Barahona para dotarlo de nuevos recursos, presentamos una ley para el incentivo y el fomento de la artesanía, sobre todo por el tema del Larimar. El Larimar es el elemento singular no solo de Barahona, sino del país en términos de minería. Me diría Ramón Albuquerque que no es aquí el único lugar donde se produce la pectolita, pero con esta tonalidad, azul turquesa, pues Barahona tiene ese elemento único y que ha convertido el Larimar en la piedra nacional. Igual en el tema de pequeña minería desarrollamos una iniciativa que está en el Congreso Nacional. Lo que yo aspiro es que el senador Ayala, electo, que me releva, pues le dé continuidad a estos proyectos y otros que evidentemente requiere la provincia de Barahona. ¿Y por parte del gobierno central, satisfecho con obras en avance, en promesa, en proyectos? Bueno, que Barahona no tuvo, en esta primera gestión del presidente Abinader, veremos, ojalá en la segunda esto cambie, no tuvo la atención que requiere una provincia que acusa a niveles importantes de pobreza, la séptima provincia más pobre del país, requiere de múltiples obras de infraestructura para su desarrollo. Se habló inicialmente de la remodelación del puerto, incluyendo un puerto de cruceros. A cuatro años más o menos de ese anuncio no hay puerto de cruceros. Hay un proceso de construcción que uno pensaría. Pero de ahí no solo a tener un puerto de cruceros construido, que hay que ver lo que es Cabo Rojo. Para tú saber lo que es un puerto de cruceros. No es solamente remozar, que no se ha hecho, se está en un proceso, remozar, digamos, la infraestructura de atraque de un barco que pueda venir en algún momento. Hay que crear un ecosistema de atención a esos cruceristas. Y en Barahona se dista mucho de tener esa facilidad, como lo tiene la empresa mexicana, que ha desarrollado en asociación con el gobierno, pues, lo que se tiene en Cabo Rojo, que ya ha recibido un par de cruceros. Entonces, parecería que el gobierno destinó la mayor parte de la atención en términos de inversión y de desarrollo hacia la provincia de Pedernales. Y Barahona le pasó de largo esta primera gestión de gobierno. Pocas obras importantes. Se planteó la construcción de una facilidad de Infotepe en el antiguo hotel Guarocuya. Fue una lucha porque se quiso utilizar ese hotel para un hospital oncológico. Nosotros nos opusimos y, evidentemente, gran parte de la sociedad de Barahona o las fuerzas vivas de la provincia. Y ese oncológico se está construyendo en otro lugar. A propósito, quien lo está construyendo, la Liga Dominicana contra el Cáncer. El gobierno ha cedido los terrenos y me entiendo que le habrá dado algún apoyo económico para el desarrollo de la obra. Pero todavía esa facilidad no está lista. Incluso no se sabe cuándo estaría. Y hasta se habló de que Infotepe había desistido de construir eso ahí y de que eso iría más bien a Pedernales. Entonces, no hay en Barahona, hoy en día, la presa de Montegrande. Digamos, ya yo dije un poco cuál es el proceso, todavía faltan los componentes. Tenemos ese vehículo nuevo, sin motor y sin goma y no ha habido una inversión. Como sí lo ha habido en otra provincia. Tú lo has sentido en Santiago, en San Francisco de Macorís, a Puerto Plata. Porque yo escuchaba a mis colegas agradecer y decir y veía también la prensa, el mismo Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo. Al parecer, yo diría que la inversión se ha concentrado en provincias que electoralmente son más importantes. Mira, cambiando un poquito de tema. Ayer el presidente presentó la propuesta de reforma constitucional. Tiene varios elementos específicos. Yo quisiera que usted me diera si es pertinente y si está de acuerdo con esa reforma. Y si detrás de esa reforma no habría un interés subesticio. Mira, lo primero que uno ve es que no hay esa urgencia de una reforma constitucional. Ni una... Fíjate que la ley que convoca a la Asamblea Nacional es una ley que declara la necesidad de reforma. Es decir, una necesidad requiere algún problema importante, por lo menos que hay que atender. O sea, que la reforma iría orientada en ese sentido. Lo cierto es que la Constitución... Es importante lo que dice el presidente, de acabar con el caudillismo y el continuismo. Pero que la Constitución Dominicana... Y dice que poner unos candados. Pero que la Constitución Dominicana, aprobada en el año 2010, establece esos candados. Porque el artículo 124 dice que el presidente de la República, a ser electo por un periodo de cuatro años, tendrá derecho a repostularse y jamás presentarse al cargo de presidente y vicepresidente de la República. O sea, ¿qué otro candado hay que ponerle a eso? Yo te pregunto. Se ha hablado de complicar, digamos, cualquier reforma a ese artículo. Es decir, hacerlo más difícil. Yo diría que si se van por esa vía, primero desde Jefferson, bueno, y antes Thomas Paine, se ha acuñado a la idea de que la Constitución pertenece a las generaciones vivas. Es decir, no puede una generación establecer... Yo, por ejemplo, yo soy contrario a las cláusulas pétreas por eso. Cláusulas de intangibilidad, como se dice, o cláusulas pétreas, que no permitan a las futuras generaciones darse a la Constitución que ese momento coyuntural le conviene o requiere, ¿verdad? O desean, porque ese es el ejercicio democrático, al final le cuenta el soberano es el pueblo dominicano. O sea, hay que partir de esa idea, de esa visión de la democracia, de que el soberano es el pueblo. El pueblo es el que tiene la capacidad de decidir, ya sea de forma directa, a través de los mecanismos de participación ciudadana que están previstos desde la Constitución del año 2010. De hecho, está pendiente la aprobación de una ley para la celebración de los referéndums en las consultas populares, porque eso sí le hace falta a la Constitución, el desarrollo de muchos elementos que se introdujeron en la Constitución del año 2010 y que todavía están pendientes. Te voy a mencionar otro. La Facultad de Fiscalización y Control requiere de una ley de acuerdo al artículo 115 para que el Congreso pueda ejercer esa función que en otros países tan importantes tú ves en Estados Unidos, como a pesar de tener un presidente que está evidentemente limitado, el sistema funciona de tal suerte que la capacidad de chequeo y de balance y de contrabalance entre el Congreso y el Ejecutivo permite que el sistema siga caminando. Eso ha producido una crisis, salvo que, bueno, ya no va a ser el candidato y en noviembre será escogido o Donald Trump o Kamala Harris. Entonces, yo pienso que a la Constitución Dominicana lo que hay más que reformarla es desarrollarla. Y todo el mundo reconoce, incluso especialistas internacionales, que la Constitución del año 2010 es una de las más avanzadas del mundo, del mundo, porque entra dentro del marco del neoconstitucionalismo, fue una Constitución que recibió un apoyo popular importante, partió de una consulta nacional, no de un canal de WhatsApp donde... Ahí se hizo una encuesta a través del canal de WhatsApp durante el fin de semana y logró un buen porcentaje. Pero yo te pregunto... Que llevó a presentar ayer ese contenido de ese anteproyecto que se someterá al Congreso a partir del 16 de agosto. Sí, la... La encuesta L.A. Volvemos a lo mismo. Primero, se hace a través de un canal de WhatsApp del propio presidente. Habría que ver la certeza científica que tendría este método en términos de representación de una buena proporción de la población, suficiente para que se diga que la Constitución tiene el respaldo popular, o sea, la reforma constitucional tendría el respaldo popular. Y segundo, hay que ver y explicarle a la población si realmente son necesarios estos elementos. El del candado yo pienso que está en el artículo 124, que se basta por sí mismo. Si se introducen modificaciones que impliquen que en los procedimientos de reforma sea más difícil modificar ese artículo, eso tiene que ir a un referéndum aprobatorio. Ahí sí sabremos que se debe hacer de conformidad con lo que establece la Constitución, debe participar por lo menos el 30% del padrón electoral y sabremos si la población entiende que hay que establecer un candado adicional. Si se hace por esa vía. Ahora, si se introducen unos transitorios afectando... Es decir, yo le pregunto al presidente, le preguntaría al presidente Binader, ¿por qué hay que poner un transitorio para decir que no se va a reelegir en el año 2028 si ya la Constitución no se lo permite? ¿Y en el tema...? O sea, ¿cuál es el elemento que afecta? Y al final, yo te diría algo, vuelvo a lo inicial. Hay que entender que la Asamblea es soberana, en mi opinión. O sea, cuando se abre el proceso de reforma para los temas que están establecidos en la ley de convocatoria, incluso aquí se han hecho muchas reformas que la ley de convocatoria establece los temas para los cuales fue convocado el Congreso y el Congreso se extralimita. O sea, y eso habría que ver ahora con el organismo de control, que es el Tribunal Constitucional, si realmente eso es constitucional o no. Porque la reforma, la Asamblea es soberana en el marco de la... La Asamblea puede, en el marco de esa convocatoria para estos temas, hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Porque es al poder constituido, llamado Asamblea Constituyente, que es la reunión de los senadores y diputados electos por el soberano, al que le corresponde producir esa reforma en los términos que la discusión en la Asamblea genere. Le pregunto, ¿la propuesta de que la designación del procurador sea a través del Consejo Nacional de la Magistratura? Pero yo te pregunto, ¿cuál es la independencia que eso garantiza? Cuando el presidente de la República actualmente tiene, y ha sucedido en las últimas elecciones, porque la gente en este país, como hay poca cultura democrática, lo ideal sería... Bueno, y el propio proceso político del sistema, como está configurado, lo ideal sería que tú tuvieras un presidente de un partido y un Congreso que equilibre. Eso es lo ideal, digo, para que haya balance, o por lo menos con mayoría en una de las cámaras, como sucede en muchas ocasiones en Estados Unidos. Pero dar el poder absoluto, que es lo que se ha hecho, no solamente ahora con el PRM, se hizo en múltiples ocasiones en los gobiernos del PLD también. Dar el control absoluto del Congreso y el Ejecutivo a un solo partido, pues genera este tipo de situaciones. Y el control, en este caso, en el órgano Consejo Nacional de la Magistratura, porque el presidente, está él, ¿verdad? Tendría el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados. Al Procurador General de la República, que regularmente, yo soy de opinión que debe salir del Consejo, pero bueno, regularmente estaría alineado con lo que el presidente de la República. Ya ahí prácticamente tiene mayoría. El control. Entonces, ¿cuál es la independencia que se garantiza con esto? ¿Y la reducción de los legisladores, del número de legisladores? Mira, eso se podría hacer, yo no, habría que discutirlo, ¿verdad? La mecánica que hay ahora es una representación proporcional que ha sido congelada. Es decir, a pesar de que la población ha venido creciendo, se estableció en la reforma del 2010 que se mantenga el número actual de diputados, que son 178 más los 7 del exterior, más los diputados nacionales, llega a 190 diputados. El asunto, bueno, disminuir en 53 diputados, bueno, puede ser, eso yo, pero yo sí discutiría si en la República Dominicana, que es un Estado unitario, no federal, es válido el modelo bicameral. Eso sí yo lo discutiría. Por un lado, el modelo bicameral garantiza una mayor, teóricamente, calidad de la discusión, de la ley, de la formación de la ley, porque hay dos cámaras que estudian el mismo proyecto y una puede corregir el error de la otra. Sin embargo, a mí me parece que en el caso de la República Dominicana, que es un país pequeño, un Estado unitario, no federal, el modelo unicameral es el que debió haberse establecido. Dicho esto, hay que reconocer que hay una tradición bicameral ya de muchos años, ha habido Congreso unicameral en el siglo XIX en la República Dominicana, o sea que hay experiencia, pero lo que más ha imperado, en el caso nuestro, es un Congreso de un Senado y una Cámara de Diputados. Pero eso sí sería un planteamiento interesante, establecer una Asamblea Nacional o una Cámara de Diputados. Digo yo porque evidentemente que si se va, o se transita a un Congreso unicameral, lo ideal es que sea un Congreso con una representación proporcional por circunscripción electoral o por provincia. Dice el coordinador que nos vamos, pero solo le voy a preguntar, ¿cómo está el PLD con los aprestos de escoger? Usted estaba en un equipo, en un grupo, de que está de acuerdo con la posición del presidente. Mira, a nosotros no nos gusta decir que estamos en un grupo, nos unió una idea en un momento. De acogerse a lo que él dijo. Pues claro, y de apoyar un relevo en el partido, obviamente. Ahora, el presidente... ¿Apoyaría a Francisco Domínguez Brito? Ahora, voy. El presidente Danilo, que todo el mundo sabe que tiene el liderazgo del partido. Decía un Twitter del compañero Marante Baré que no es bueno aplastar al compañero Francisco Domínguez Brito. Ahora yo te digo, si Danilo se propone continuar en la presidencia del partido, él va a seguir siendo el presidente del partido. Eso no quiere decir que las razones que motivaron y que lo motivaron a él mismo a decir que iba a dejar la presidencia del partido y al secretario general a mantenerse, no solo decirlo en ese momento, sino mantener su postura de pasar la antorcha. Como dijo él en la apertura del décimo congreso, no debe haber miedo a pasar la antorcha. Que las razones no estén. Ya veremos lo que ocurre. Todavía hay tiempo. Veremos si finalmente el presidente Medina se presenta. Si él se presenta, nadie puede contar el líder natural de la organización que evidentemente seguiría siendo el presidente del partido. Lo ideal es que aún se dé ese proceso en los demás organismos, incluyendo Comité Político, Comité Central, Secretaría General, haya una transformación real. Porque si no, no lograremos reconectar con la población, que es el principal problema. ¿Te puede contanirlo eso? ¿Te podría contanirlo eso? Gracias. Ya yo te dije. Gracias al senador hasta el 16 de agosto, provincia de Barahona, partido de la liberación dominicana. José del Castillo Sabiñón. A ustedes también las gracias. El compromiso de siempre mañana, diálogo urgente. Feliz resto del día.